Como les comentaba, se tuvo el operativo de vigilancia permanente, donde participaron 20 elementos del heroico puesto de bomberos del grupo especial de rescate acuático y 10 voluntarios del grupo de rescate 4x4, 3 lanchas, una moto acuática, 10 vehículos 4x4 y 10 pick-ups de bomberos. La afluencia de personas en la plaza Chihuahua fue hinta. El jueves 24 de marzo tuvimos una afluencia de 300 personas, 100 vehículos terrestres aproximadamente, ningún vehículo acuático. El viernes 25 de marzo, 360 personas, 100 vehículos terrestres aproximadamente y 3 vehículos acuáticos dentro de la presa. El sábado 26 de marzo, día de más afluencia, fue de 700 personas, 200 vehículos terrestres y 15 vehículos acuáticos. El domingo 27 de marzo, fue de 600 personas, 160 vehículos terrestres y 10 vehículos acuáticos. Total de la afluencia de personas, 1,960 personas en lo que vienen siendo la presa Chihuahua. La afluencia de personas en la presa de Elcajón, el jueves 24 de marzo, 200 personas, el viernes 25 de marzo, 300 personas, el sábado 26 de marzo, 450 personas y el domingo 27 de marzo, 300 personas. En total, 1,250 personas. Recordemos de que la presa Arrejón no se permitió tener situaciones de que se puedan ni meter a nadar ni vehículos de motor dentro de la presa. Por consiguiente, por ahí estuvimos al pendiente, no visitas y también teniendo personal de rescate atentos a cualquier eventualidad. La presa Arrejón, sin embargo, fue, como les quiero reiterar, lo que viene siendo la supervisión que proporcionó Protección Civil, fue en 15 balnearios de la ciudad, donde participaron 8 inspectores de Protección Civil, los cuales se encargaron de dar todos los recorridos de seguridad y vigilancia. ¡Gracias!